Él siempre espiando tras de una cortina Ese amor secreto que pretende que la esquiva Que se escapa como el humo de puntilla Baila, 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 bailarina Él siempre espiando tras de una cortina Baila, 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 baila Baila, 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 baila Avión crecer, convertirse en mujer Desde pequeña estudiando a valer Siempre soñando con ser lo que es Número uno, mientras que De trabollistas siguiendo sus pies En la penumbra sin dejarse ver Por bambalinas asomándose Nunca pudieron sospechar de él Los que presientan que está en la vejez Que a los cuarenta ya no es tiempo de Lo que incomoda son sus dieciséis Esa barrera que existe y no ve No hay un mal gesto que le haga creer Que lo que siente no puede entender En sus palabras no existe doblez Pero hay miradas que nunca interpreta bien Baila, 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 bailarina Él siempre espiando tras de una cortina Ese amor secreto que pretende que la esquiva Que se escapa como el humo de puntilla Baila, 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 bailarina Él siempre espiando tras de una cortina Baila, 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 baila Baila, baila, bailarina Baila, baila, bailarina Baila, bailarina Baila, bailarina Pero ocurrió lo que puede pasar Que la ilusión como viene se va En una moto la viene a buscar Les ve marchar entre un nudo infernal Desesperado se quiso colgar Chacó una cuerda y saltó del telar Ella bailaba, le vio aterrizar Y fue a llevarle bombones al hospital Baila, 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 bailarina Él siempre espiando tras de una cortina Ese amor secreto que pretende que la esquiva Que se escapa como el humo de puntilla Baila, 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 bailarina Él siempre espiando tras de una cortina Baila, 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 baila Baila, baila, bailarina Baila, bailarina